Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Núz. Y hoy vamos a tratar el tema de la participación ciudadana como política pública, si es una moda o si es gobernanza democrática, para qué sirve realmente la participación ciudadana y presentar una especie de mapa de los principales mecanismos de participación que hoy en día se implementan en Argentina. Por supuesto que también haremos una evaluación de los resultados de estos mecanismos, tratando sobre todo de recoger lecciones, y ahí sí ampliaremos un poco más el foco, trataremos de mirar hacia América Latina y nos preguntaremos en qué medidas las políticas participadas tienen resultado y en qué medidas las políticas de promoción de la participación ciudadana sirven para generar una mayor gobernanza y una mejor gobernabilidad. Bueno, yo creo que es clave dar este tipo de discusiones y de debates en el marco de las universidades nacionales, por varios motivos. Para empezar, porque se da en el marco de un posgrado, de una especialización o bien de una maestría o de un doctorado, donde cantidad de estudiantes se están formando y se forman también en el doble sentido en el que formamos las universidades públicas. Se forman como futuros profesionales, pero también se forman como ciudadanos que son. Entonces, por más que la participación ciudadana es un tipo o una modalidad de participación política, es algo que no está ajeno a la práctica de cualquiera de nosotros en la vida en sociedad, en la sociedad democrática. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte.